Pues seguimos en la esquina de la gordedera, ¿verdad mi querida Fer? Claro, y si ya vieron nuestro capítulo anterior en las quesadillas Mati con nuestra querida Sarai, se darán cuenta que seguimos aquí, pero vengan, acompáñennos. Acompáñennos a ver qué tal están estos tacos de carnitas en Dando el Roll. Pues nos encontramos aquí con nuestros amigos, Miguel, Fernando. Y ellos hacen tacos de carnitas. Dos para llevar. Ah, dos para llevar, ¿no? Cuéntenos, ¿qué tal los precios de los tacos? Miren, el taco sale a 23 pesos y tenemos tacos de maciza, cuero, buche, trompa, cachete, lengua, costilla, barriga, oreja, molleja, labio, surtidita. También tenemos por kilo, el kilo de surtida 250 y el de maciza 280. Se le ponen verduritas, salza, limones, todo, todo. Completo el puerco, aquí venden. ¿Y qué días y qué días se ponen? Estamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 8 y media a 4 de la tarde. ¡Uh, súper bien! ¿Alguna red social que tengan? ¿Dónde los podemos encontrar? Pues no, aquí nada más, ahora sí que aquí diario, redes sociales no tenemos, pero aquí, cuando gusten, aquí estamos. ¿Y dónde se ubican para que vengan y digan con ellos? Aquí en la Avenida Federal. ¿La Avenida Federal? ¿Y cuál es su nombre de su local? Pues, los charoles, los charoles. Los charoles, perfecto, pues ya saben, tienen que venir con los charoles. Pues, yo ya traigo un donche, porque no es un donche, es un donche, porque tiene dos. Anda picando aquí al tuercas, me dijeron que le decían así, ¿verdad, mi carnal? Sí, así es. ¿Por qué te dicen el tuercas, güey? Por una plática muy ajena. Ándale, este carnal, ¿cómo te llama? Fernando, hermano. Bueno, ando acá con el Fer, voy acá con mi carnal Miguel, a ver, mi Fer, dame chance. A ver, Mikey, ¿qué andas haciendo? Pues aquí, mira, atendiendo a los clientes, pues, cobrándoles. No, regálales un taquito. Atocándoles las tortillas al compañero, para que los atienda bien. Ah, tú eres el que volteas las tortillas. El amo y señor de las tortillas hoy. ¿Quién más trabaja contigo? Ah, el amigo Francisco. El amigo Francisco. Por ahí me dijeron que le decían de otra forma. ¿Cómo le dicen? Baby Yoda. ¿Por qué le dicen el Baby Yoda? El señor dice que le dicen el Tragedias. ¿El Tragedias? ¿Por qué, mi jefe? A ver. A ver, ¿por qué le dicen el Tragedias, güey? Porque te descomponían los coches, los camiones. O sea que los tocabas y descomponías. ¿Y no has descompuesto al Mike? No, 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 no. Bueno, a ver, mi querido Mikey. Yo quiero rifarme un taco de maciza con cuerito. ¿Quién me va a enseñar la técnica? Aquí es Fernando, el amigo turca. Ya me puse mi guantecito para agarrar la carne. Voy a aventarme un taco. ¿De qué tendrás chido? A ver. ¿De qué quieres, mi carnal? Uno de buche. A ver, güey. Pásame el buche para machacarlo. También tengo de tripa, si quieres. ¿No? Ha sido más machacada. ¿Seguro? Le puedo dar otros dos. Mira, si quieres poner el plato aquí para que te acomodes y ya puedes tomar. ¿Y agarro acá? Esta para acá, porque si no, así, exacto. Todo lo que agarra el puño. Vamos a darle ya. Sí, 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 muy bien. Ahí está. ¿Cebolla? De todo lo dices. ¿Más cebolla o más cilantro? ¿Más cebolla o más cebolla? ¿Así o más? Otro cachito para que no, para que te huelga la boca. ¿Perejil? Ah, cilantro, perdón. ¿Salsa? ¿De cuál? Roja. Aquí los atendimos chidos para que regresen, ¿verdad, mi querido Mikey? Claro, así debe de ser, amigo. ¿Más? Otro poquito. Aquí te atiende el mejor que en tu casa, hermano. Güey, aquí ven con el sac para que digan. El sac me da unos tacos de tripa chido. ¿Eh? ¿Me la rifo o no me la rifo? Ahí voy. Ahí la llevas, ahí la llevas. Ah, yo te lo hago también. No, no, rímate ya. Porque creo que no le gustó mi taco, güey. Después de haber preparado unos tacos bien perrones, como ya lo vieron, estoy aquí con mi carnal, ¿cómo te llamas? Ernesto Herrera Dávila. Con mi carnal Ernesto. ¿Y qué diablos haces aquí tú, aparte de estar comiendo tacos? ¿Los recomiendas o no? Sí, sí, están buenos, buenos, buenos. ¿Cuál es lo que más te late aquí? Pues las carnitas y de aquí los tacos al lado están muy buenos. ¿Cuáles tacos? Los caldos. Ah, los caldos. ¿Ya vieron? Ahorita nos vamos a ejecutar los caldos. Esa Fer se manchó con la salsa, pero vamos a ver qué tal lo preparó. Es para que te pique rico. ¿Como Lucas? Sí. Bueno, vamos a ejecutarlo, a ver qué tal está mi querida Fer. Yo te veo. Ni modo, pues toma refresco. Ok, ¿quién me lo va a dar? ¿Dónde anda el Baby Yoda? Sí. Ya se lo robaron. Muérdele. Métele una buena mordida. Uy. No pica la salsa, está bueno. Pues te digo, chillón. A ver, muérdele tú. A ver. Ya me hiciste todo el taco, Isaac. Tú amarras el taquito. Sabes hacer taquitos, pero ahí me hicieron. Ahora. A ver. Está bueno. Creo que me tocó un cachito de tripa. Ajá. Ajá. Pues después de haberme ejecutado un rico taco de carnitas que mi querida Fer me preparó. Obvio, me quedó bien bueno. Más o menos, no crean que tan chido, pero las carnitas estaban muy buenas aquí con mi querido Mike. No se les olvide, si andan por aquí, venir a comerse unas gorditas con mi querida... Amiga Sarai en el puesto de Mati. Y unos ricos tacos de carnitos con el Mikey y el bebé Yoda y el Tuercas y el Majin Buu que no vino a trabajar, pinche huevón. Pues, lamentablemente, esto se tiene que terminar. Nosotros somos XTV. Yo soy Isaac. Yo soy Fer. Y nos vemos en el próximo... ¡Dando el Roll! ¡Dando el Roll!